¿De qué se acuerda del pasado o que trae a su mente algún sacrificio en especial? ¿La resistencia para decir no juego, seguir luchando y no retirarse en algún momento? ¿Qué lesión tuvo y qué le pasó? ¿Cuánto estuvo Alejandro? Bueno, yo tuve un desgarré en el cuadrice, estuve unos semestres por fuera de las canchas y bueno, era difícil volver a conseguir equipo y volver a figurar después de no actuar y de hoy llegó la lesión. Entonces, después de allí tomo la decisión, junto con mi empresa, fui a ir a Centroamérica, volví a acumular minutos a tomar de nuevo esa confianza y bueno, allí se hizo un trabajo que nos permitió volver de nuevo a Colombia. ¿Cómo se va uno a Nicaragua? A jugar a Nicaragua. Tuve la oportunidad en Nicaragua debido a mis empresarios, yo llevo un equipo grande en Nicaragua, el equipo más grande del país, el Real Estelín, donde la mayoría de los jugadores son de la selección nacional. Tuve la oportunidad en Nicaragua, tuve la oportunidad de jugar finales, mi primera experiencia en el extranjero y bueno, también me ayudó mucho a crecer, a madurar, a volver a tomar esa confianza, a acumular minutos. Y bueno, a gloria de Dios hizo un buen trabajo en el Real Estelín, Nicaragua y se dio de nuevo la oportunidad de ir a Colombia y pues la verdad es que quería volver a Colombia porque el nivel en Colombia es mucho más alto y bueno, ahora con Patriotas hemos podido realizar un buen trabajo. ¿Durante ese tiempo estuvo a punto de retirarse, decir no juego más? Después de que sale Alianza, que está lesionado, de que pues es ofrecido a varios equipos de la A y de la B y no encontraba respuesta positiva, ¿pensa en retirarse? No entra en muchos dudos, muchos razonamientos, muchos pensamientos y quizá uno al no figurar, al no jugar, al estar lesionado, pues estar mucho más cerca de apartarse uno del fútbol que estar en él. Entonces fue un tiempo difícil, fue un tiempo donde mi esposa, mi hija también fueron mi fortaleza, mi compañía. Muchas veces se agotaban las oportunidades, pero bueno, Dios fue justo, Dios fue fiel y nos dio la oportunidad de poder jugar, de poder figurar, de poder acumular minutos y de poder realizar un excelente trabajo. Y debido a eso, pues, se da la oportunidad de ir a la selección, que es una, es la mayor bendición que uno puede recibir como jugador aquí en Colombia. Claro. ¿Pagan bien en Nicaragua? ¿Cuánto le pagan a un jugador extranjero, por ejemplo, en Nicaragua? El equipo que le llegué, pues, considero que hacía unos buenos pagos. Era el equipo más grande, es un equipo que juega a torneos internacionales que juega la Compa Champions, que es el, es como decir, la Libertadores aquí en Sudamérica, pero es el torneo en Centroamérica. Es un equipo que tiene sus buenas instalaciones, su buen estadio. Es un equipo bueno, quizá a nivel futbolístico, como tal, de los otros equipos, pues, no es el más alto. Es a mi crecimiento, es a mi desarrollo. Pero me sentí muy cómodo, la verdad, la experiencia en Nicaragua fue muy bonita, fue una experiencia muy agradable para mí y para mi familia. Y todo eso hace parte también del crecimiento de uno en la parte laboral. Todo eso me ha ayudado también a crecer y a madurar. El fútbol profesional, la alta competencia, la competitividad tanto en Colombia como en el exterior y ahora recoger frutos, ¿no? Sí, total, total. Uno en el fútbol no tiene nada gratis y nada de fácil. No siempre, si quiere alcanzar grandes objetivos, debe prepararse para ellos. Tiene que uno trabajar fuerte, bajar por dificultades y eso es lo que se puede ayudar a madurar y a seguir adelante. Entonces, el nivel en Colombia ahora está muy alto. Se mueve mucho el mercado de jugadores. En Nicaragua, los compañeros que se tenían querían venir a jugar a Colombia porque el fútbol colombiano está creciendo y es muy alto. Bueno, y cuando usted llega a la selección Colombia, primero al microciclo y empieza a ver figuras como, empezando por David Ospina, después creo que alcanzó a estar unos días con los grandes, con James, con Cuadrado, con Falcao. ¿En qué pensó? ¿Qué se le vino a la cabeza de él, Chaus? Estar en la misma cancha entrenando con semejantes figuras y haber tenido también que vivir muchos sacrificios para llegar hasta donde está hoy. Sí, exacto. Todo momento único y especial. Quiero que Dios me bendecido grandemente porque cualquiera no tiene esa privilegia, esa oportunidad. ¿Estar al lado de Ospina tiene un significado especial? Claro, total. Estaba allí como presidente, un arquero referente, un arquero que es de muy joven, salió del país, vale, extranjero y ha venido a esta figura allí. Y eso es un arquero donde uno debe, para aprenderle mucho, para poder crecer y poder alcanzar el nivel que él tiene. Y bueno, eso es una linda oportunidad también para poder aprenderle, crecer y seguir madurando en la posición. Bueno, es usted muy amable y le deseo lo mejor, ¿es usted? Un abrazo, que estés bien. Chao, chao.